Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy 9. Bien, estamos aquí en el lugar de los recuerdos. Esta es la última mazmorra. Y ahora vamos a continuar. Bueno, antes de nada de continuar por aquí, vamos a este punto. ¿Veis que aquí aparece un símbolo de exclamación y un símbolo de cartas? Pues en este punto hay un personaje, gran maestro. Soy el espíritu de un maestro de las cartas que fue confinado en este mundo. ¿Puedes desafiarme en una batalla de cartas? Será divertido, una batalla dura pero digna. Y aquí podemos jugar a las cartas con este hombre. Qué bueno que no vamos a hacerlo porque, total, lo de las cartas tampoco lo voy a completar. Pero mira, si queréis conseguir cartas raras, ahí tenéis a alguien. Vale, continuamos. Y aquí en este punto tenemos un objeto que es la torre. Al conseguir esta arma, conseguiremos el trofeo, la daga cuasi definitiva. Que os lo voy a enseñar aquí. Esa está por aquí abajo. Vamos a ver si se lo encuentro. Aquí está, la daga cuasi definitiva por haber obtenido el arma a la torre. Que sería la segunda daga más fuerte de Gitán. Después del arma Artema. Efecto adicional mínimo. Bueno, mantendremos el arma Artema. Y vamos a continuar por aquí. Y hostia combate. Ah no, boss. Bueno, nos toca contra el primero de los Caos. El Malilith. Que por cierto, Malilith también aparecía en el primer Final Fantasy, como uno de los primeros demonios. Volvemos a vernos insectos necios. Ahora somos más fuertes. Conoceréis la fuerza de los Caos. Bien, este monstruo tiene la coraza de Genji. Se habla de Tema y Masamune. Mira, coraza de Genji. Hemos robado. Por el momento vamos a ir. Vamos a ir robando con Gitán y acumulando con Vivi. Bueno, pasamos a un Chakra. Vamos a meterle en Hielo Plus. No hemos podido robar nada. Bueno, para protegerse de la Bomba Mostaza, lo que es, hay que ponerse la habilidad Ni Frío Ni Calor. Vale, Hielo Plus Plus. Bueno, es 6.000 puntos. Bueno, tengo un Kamehame. Vamos a seguir acumulando. No hemos podido robar nada, joder. Bueno, golpe con el espejo otra vez. Va a pasar. Toma, ahí 5.000 puntos o está bastante bien. Bueno, he fallado bien. Vamos a tirarle un aro al lado, que tengo 15. Coño, no puedo robar nada. Bueno, seguimos acumulando con Vivi. Hay una ventaja, que es que los... Los golpes estos de la Malilith son solo a un personaje. Aro al lado. 5.000 puntos. Vamos a seguir acumulando con Vivi. Bueno, como he vivido el momento, vamos a dejarlo aquí en el... En la recámara. A ver si se le ha quitado esto. Vale, se le ha quitado el... El espejo. Bueno, no me he acordado decirlo. Pero una advertencia es que el... Sabler tema, bien. Vamos a meter un... Una protea para Maran. Bueno, no lo había dicho antes, pero hay que decir que Malilith tiene bastante mal perder. Y cuando... Antes de morir hará un ataque final, que nos hará bastante daño. Así que sería bueno con ponerse así un autolázaro. O si no, la habilidad conjuro. Vale, dos veces el hielo plus plus. Y voy a meterle un sol naciente. Espejo. Bueno, de momento mantenemos a Vivi en la recámara. Una protea para Maran. Va. Creo que el Sabler tema no lo ha robado. Si no me equivoco. No, no lo ha robado. Sol naciente. Vale, toma ya. Cuatro mil puntos. Creo que ha fallado. Vamos a curar a Jitán. Corte Flamígero. Coño, ha hecho bastante daño. Y vamos a meterle otro exterminio. Vale, como tenemos el frío ni frío ni calor, pues no nos hará daño el... La bomba mostaza. Para exterminio. Seis mil puntos. Y... Uh, es el fin. Morid. Llupe de espadas. Este es el ataque final. Bueno. Trance. Trance con Jitán. Bueno, Jitán. Ya... Ya no. Ya no hace falta. Vale. 10 pH. 8.500 guiles. Y cola de fénix y alma de félix. Vale, hemos superado el primero de los caos. Bueno, otra habilidad que no me he acordado de ponerla. Que podía ir bastante bien. Que nos iría bien. Es esta de aquí. El anti-espejo. Que esto es. Permite lanzar hechizos que penetran en el espejo del rival. Así no tendría que haber estado esperando con Vivi. Así que... Esta era una habilidad muy buena. O incluso el espejo por dos. El poner de espejo a un... Poner a espejo a un personaje. Rebotar la magia en el personaje. Y que penetre en el espejo del rival. Con el doble de potencia. Pero bueno. Lo mejor era el anti-espejo. Ok. Vale. Vamos a... Curarnos. Ok. Ya está. Y vamos a continuar. Esto es Alexandria. ¿Estamos en Alexandria? ¿Qué hace aquí el castillo de Alexandria? ¿Qué hace aquí el castillo de Alexandria? Esto es el recuerdo de... De la destrucción de Alexandria. Con Bahamut y Alejandro. Y el Invencible. Y aquí el castillo destruido. ¿Qué está pasando, Ñam? Yo no veo nada de nada. Claro, porque este es el lugar de los recuerdos. En ese momento tú no estabas. Cuja quería desesperadamente apoderarse de Alejandro para oponerse a mí. Porque descubrió lo que había ocurrido diez años atrás. Bueno, aquí está. Bueno, vamos por esta zona de aquí. En esta columna de la izquierda. Hay otra arma. Que es la flauta de Ángel. Tenemos el trofeo, la flauta definitiva. Y con esto conseguimos el... Que esta flauta es la flauta más poderosa para Iko. No, 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 no. 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 No, no. La flauta de Ángel. ¿Dónde está? Ah, vale, aquí. Bueno, esta es la flauta de Ángel. No es tan fuerte como la... Como lo que vendría a ser la pala de... Como la pata de gato. Se dice que su sonido somete a su encanto a todo quien lo oye. Y habilidades Sanctus, Esna y Cura++. Bueno, como la pata de gato es más fuerte y me permite poner a Iko en la zona trasera. En la retaguardia, pues mejor guardamos la pata de gato. Que me irá mejor. Ok, vamos a continuar. Seguimos por aquí, por este cuarto. Parece como cuarto infantil. Una tormenta. No sé si hay un... Hay un punto de guardar por aquí, ¿o no? Vale, espera. Solo quería mirar hacia atrás un momento. Porque no me acababa de... Mira, aquí hay otra persona. ¿Hay otro personaje? Maestro de la defensa. Soy el espíritu de un maestro de las cartas, como no y cuyo nombre quedó escrito en la historia. ¿Me desafías? No consistiré que me venzas. Prepárate para la derrota. Vale, y nos podemos enfrentar con el maestro de la defensa y pillar cartas raras. Por si os interesa el coleccionar cartas. Vale, un combate. Vale, un combate. Vale, un combate. ¡Oh, un sablazo! Bueno, aumentando su poder de ataque. Bueno, pero como ya me lo he cargado, ya no le sirve de nada. ¡Suscríbete al canal! Quiero volver hacia atrás un momento. ¡Hostia, tú! Anda que no estaba escondido el punto de guardar, la madre que lo parió. Pues vale. Bueno, venga, vamos a utilizar una tienda de lona. Así me ahorro un par de E3, que tampoco... bueno, voy sobrado, pero bueno, tampoco pasa nada. Vale, guardar la partida. Pensaba que había un punto de guardar, pero no, no, estaba escondido. Vale, tampoco quiero ir avanzando mucho. Pues vale, ya después de avanzar un poco por el lugar de los recuerdos y haber vencido el primer caos a Malilith. En el siguiente capítulo continuaremos. Seguramente nos enfrentaremos a más caos. Y seguiremos avanzando hasta llegar al final. Y seguiremos avanzando hasta llegar al siguiente punto de guardar. Pues bien, si os ha gustado el vídeo dadle a like y suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. 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 Adiós.